Ivo Pino explica su enfado con Jefferson Cepeda diciendo, pasara lo que pasara, no quería que Cepeda me ganara. Así explica lo sucedido Tivo Pino, pasara lo que pasara, no quería que ganara, me habría dejado el alma en ellos, si perdía mi puesto en la general, no importaba, octavo, séptimo en la general, me da igual, quería la etapa, mi táctica, no había nada más que hacer, si no hubiera tirado fuerte, nos habrían alcanzado el grupo de la maglia rosa, y entonces te quedas sin nada. Los rivales saben que soy generoso y que no calculo mis esfuerzos, espero que al menos me agradezcan que al final hayan podido luchar por la victoria de etapa, sabía que tenía que forzar al máximo. Por su parte Jefferson Cepeda decía, ¿qué pasó con Pino? A mí me dijeron que no tirara porque él estaba peleando por la general, si no, claro que hubiera tirado, tuve una llamada al final con Carapaz para comentar mis errores, por su parte e Inés Rubio, quien fue el más inteligente, decía, sabía que Pino era muy fuerte y Cepeda también es muy bueno, por eso usé la inteligencia y estrategia. Dejé que se pelearan entre ellos y esperé hasta el final. Pues esto es lo que pasó, si te interesa el ciclismo, sígueme.